El Reino Unido potenciará la bicicleta para facilitar el retorno al trabajo. El gobierno anunció este sábado una inversión de 2.000 millones de libras, es decir, 2.300 millones de euros, de aquí a 2025, para potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta. El ministro de Transporte, Grant Shapps, precisó que el capital se invertirá en mejorar los carriles bici y las vías públicas y hacer pruebas con patinetes eléctricos con la intención de fomentar, dijo, un cambio en los hábitos de los ciudadanos a largo plazo. Shapps reveló los planes para el transporte antes de que este domingo el primer ministro, Boris Johnson, detalle su plan de desescalada del confinamiento. Los últimos datos oficiales indican que las muertes por COVID-19 en el Reino Unido sobrepasan las 31.500, tras sumar 346 en 24 horas, con lo que el país se mantiene como el más castigado por esta enfermedad en Europa.